Como para escaparse, ¿verdad? Y salir un poco del ruido, de la urbe, del tráfico y transportarnos a una experiencia mucho más tranquila. Nos vamos a una pausa y volvemos. Nos enseñaste que con amor todo es posible. ¿Me das un abracito? Ay, qué rico. Te quiero mucho. Y aunque muchas veces estés en apuros... Perdón, perdón, perdón. Ahorita le damos la vuelta. ...o no tengas muchas lucas... ¡Felicitaciones, papá! A celebrar en familia. No interesa lo difícil que sea la vida. Para ti, nada es más importante que la familia. ¡Holta, mi carina! ¡Holta, mi carina! Gracias, papá. Gracias a ti, hijita. Feliz día, papá. Te desea Latina Televisión. Cansada de productos que no blanquean tu sonrisa, prueba la nueva Luminous White Glow. Es la única crema dental en el mercado que contiene 3% de peróxido de hidrógeno, que remueve más de 10 años de manchas. Sorpréndete con la sonrisa más blanca con todo el glow. Nueva Colgate Luminous White Glow. Apuesto que hay gol. Y de chilena. ¿Chilena? Chalaca, dirás. No. Apuesto que nos la llevamos nosotros. Ah, está apostando. Mira, apuesto que va a sacar una self a mí. Seguro que me reconoció a mí. No, le gustan los goleadores. Mira, nos tomamos un selfie. Sí, obvio. A esas apuestas le falta el campeón. Apostamos que te divertirás. Apuesto a que no apuesta por Brasil. No crean. Benson hace la diferencia. Cuando estoy con mis amigos y llegan esos dolores que me tumban, tomo Panadol Forte. Porque alivia 7 tipos de dolor fuerte y es suave con mi estómago. Panadol Forte. El alivio comienza aquí. ¡Acción! A América le encanta crear películas. Soy su fan, pero su piel queda muy expuesta a las bacterias. Por eso, elijo Protex Nutri-Protect. Enriquecido con glicerina. Elimina el 99.9% de las bacterias. Y crea una protección antibacterial por 12 horas. Dejando tu piel sintiéndose humectada. Protex, para la buena salud de tu piel. Ya llegó el cierrapuertas Wong, del 13 al 16 de junio. Entraña americana a 196 soles 90. Papa McCain tradicional a 15 soles 50. Pilsen Callao 12 Pack a 47 soles 50. Encuéntralos en Wong, Wong.p y la app Wong. La neumonía aguda infantil es una de las principales causas de mortalidad de niños y niñas a nivel global. Las vacunas antineumocócicas contra la neumonía reducen el riesgo de llegar a esta situación. Encuéntralas gratis en los centros de salud públicos Minsa y mantén su esquema vacunal al día. El imperio no acabó. Sigue con nosotros. Pero también contigo. En mi legado. En tu herencia. En mis ingredientes. En tus sabores. En mi sabiduría ancestral. En tu maestría cervecera. En mi jero. Y en el tuyo. Cusqueña. Lo hacemos legendario. ¿Y tú? ¿No vas a aprovechar los precios bajos de Plaza Bea? Colchón Paraíso de Plaza y Media, 249 soles. Colchón Paraíso Pocket Star, más dos almohadas y un protector a 629 soles. Y con tarjeta O a 609 soles. Check. Plaza Bea. Precios bajos todos los días. ¿Cómo olvidar a los ganadores de la cuarta y quinta temporada del gran chef famoso? Señores, nada más. Olla de ojo. Qué suerte. Qué suerte. Ellos han estudiado cocina, de hecho. Así cualquiera. Ellos ya sabían cocinar. Espera, espera. ¿Qué dijo la ceño? ¿Que ya sabían cocinar? Esperen un ratito. Ceñito, usted también puede ser una gran chef con el recetario de la cuarta y quinta temporada del gran chef famosos. Con más secretos, nuevas recetas, el paso a paso de las preparaciones y los infaltables tips de los jurados. Cómpralos escaneando el QR o en latina.pe y completa la colección de recetarios del mejor programa de la televisión, el gran chef famosos. Porque el próximo gran chef puede ser tú. Ingresa a latina.pe y compra los productos oficiales. Sus hijos están. Estoy re full. No puedo sentarme, mamá. No tengo ni un boca en mi agenda. No tengo tiempo ni para respirar. Re full. Pero siempre puedes encontrar un tiempo para un yogur. Porque para compartir un momento con ellos, solo están a un yogur Gloria de distancia. Gloria. En mi farma, del 10 al 16. Mi net naranja XL y doble XL. A 43 soles con 90. Y con tu cupón en tu monedero del ahorro, a 42 soles 90. 8% de descuento en Enfagrow. Y si activas tu cupón, 10%. Cámbiate a mi farma, porque aquí los descuentos sí se sienten. Ya me curé. Tomando compresión me siento mejor. Me siento mucho mejor. Me curo los síntomas y el dolor. Y salgo como un campeón. Alivia los 10 síntomas de la gripe usando... ¡Contre! Los peruanos tenemos paladar exigente. Tenemos buen diente. Por eso tenemos siempre Dento presente. Para cuidar la sonrisa de la gente. Cuida tu buen diente con la nueva fórmula de Dento Triple Acción. Que con sus moléculas de frescura te da máxima limpieza. Y está probada por laboratorios internacionales. Para la comida de mejor calidad. La pasta dental de mejor calidad. De lunes a viernes disfruta estas oportunidades únicas en Cinemar. Con tus tarjetas Banco Falabella. Entrada 2D, 18 soles 90. Combinación 1 a solo 19 soles 50. Descuentos exclusivos con CMR y débito Banco Falabella. Raíces grasosas y puntas secas. Un problema tan común, por fin, tiene solución. Nuevo Pantene Equilibrio Raíz y Puntas. Con provitaminas, algas marinas y aceite de baobab. Tus raíces limpias y las puntas hidratadas. Pantene. Encuentra el nuevo Pantene Equilibrio en sachet shampoo más acondicionador a solo un sol. Vive la emoción del fútbol en Latina. Hoy a las 2 y 20 de la tarde. Para la torre de frente a Banco está... La poderosa escuadra tricolor tendrá un nuevo reto frente a los centroamericanos. Ecuador, Honduras. En Latina, hacemos televisión para toda la familia. Ayer se celebró el Día del Chicharrón, así que les trajimos un...